César Vallejo, el rival del domingo de FBC Melgar, es el segundo equipo con mayor productividad ofensiva, pues a lo largo del torneo descentralizado ha hecho 51 goles. Carta de presentación del antagonista que saben muy bien los rojinegros. Sí, sí, seguro. Sabemos que es una delantera muy goleadora, muy experimentada. Así que nosotros hemos trabajado y hemos conversado con los muchachos de la defensa que tenemos que pararlo sí o sí, ¿no? Para que no nos haga ningún daño. Este año Melgar no ha podido ganar a Vallejo. La defensa del equipo arequipeño se muestra seguro para cortar toda acción de peligro de los trujillanos. Tenemos que darle su regalito, como se dice, para que no puedan pasar ni que se llenen de confianza. Además, en Melgar hay la opinión de que César Vallejo es un equipo que no apuesta por defenderse. Ellos, como son candidatos al título, creo que tienen la de proponer y si salen ellos a proponer, a nosotros nos conviene porque nos dan más espacio, ¿no? Porque ahora, por lo que es esto de la liguilla, los equipos están más fuertes y están trabajando de la mejor manera. Melgar precisa de una victoria para seguir en la pelea y así clasificar a un torneo internacional. Sí, no, la idea está ahí, ¿no? O sea, a nosotros también queremos lograr algo y esperemos que se nos dé, ¿no? Y solo está ahí nosotros y que nos apoyen al máximo los domingos que nos toca jugar acá de local. En las prácticas realizadas en el estadio de La Tomilla se mantuvo la misma oncena de días anteriores, es decir, Melgar apostará por la victoria. Que después de este partido, bueno, en realidad vienen unos partidos también complicados como este, pero este nos daría un plus para poder ya pensar en lo que queremos, ¿no?